El día pasado, el ministro de Gobierno, justamente en una reunión con su par homólogo también de Brasil, el ministro también de Brasil, indicaron un trabajo en conjunto para hacer en Bolivia, en todas las cárceles a nivel nacional, va a ingresar una comisión de la Policía Federal, que ellos vienen de Brasilia, en la cual no solo es en Villaguch, van a ingresar a todos los recintos penitenciarios. El día pasado estuvieron en el departamento del Beni, en lo que es Guayará y Rivera Alta. Ahora, el día de hoy, ingresan a lo que es el establecimiento penitenciario, en la cual ellos van a hacer un trabajo, en la cual van a hacer la diploscopía, si no mal recuerdo el nombre, de todas las personas de nacionalidad brasileña, esto con el objetivo de ver si estas personas son o no son, con los cuales ellos ingresaron a aquel establecimiento, porque también entenderán que muchos de ellos podrían tener una doble nacionalidad o también podrían tener algunos procesos penitenciarios en el Brasil. Entonces, se va a hacer un trabajo coordinado, estamos dando toda la colaboración en la logística, en todo el día que ellos van a estar acá, son alrededor de cinco personas que han llegado, y ahí van a hacer un trabajo durante todo el día. Bueno, tomando en cuenta, doctora, que hay reo peligroso de nacionalidad brasileña, ¿qué es lo que te da en la biblioteca? Bueno, como dije, en días pasados, este trabajo justamente va a raíz de poder hacer un trabajo coordinado, no solo en Villabuye, es a nivel nacional que se va a hacer este trabajo, en la cual la policía va a tener un arduo trabajo, en la cual va a ser el registro de todas las personas de nacionalidad brasileña, y que sean varones, y bueno, esta visita es muy importante también para el peinio penitenciario. Siempre es importante todas las coordinaciones con la policía, nosotros de Brasil, también con la policía de Perú, en la cual también se va a trabajar de manera coordinada para que se puedan hacer muchos de ellos e ingresan sin documentos acá al establecimiento, en la cual para nosotros también es complicado, incluso muchos de ellos también a veces ingresan con nombres que no son los reales, y nosotros no contamos con la documentación correspondiente de ellos, y ahora pues con estos trabajos entre el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Ministerio de Justicia de Brasil, se van a poder identificar los nombres de las personas, o la documentación, o lo que cursen, la documentación de todas las personas, y lo contamos con alrededor de 36 personas privas de libertad de Brasil, eso es nuestro segundo número más alto en las personas extranjeras, la mayor cantidad de ellas están con sentencia ejecutorial, y queremos corroborar estas informaciones, o a corroborar si son o no son las personas que nosotros en Bolivia han sido sentenciadas.